Hola amigos, aquí estamos una vez más con otros tíquetes de la Lotería de Texas, vamos a rasparle, vamos a ver, tíquet número 17 y el tíquet número 18 y la Lotería Espectacular 500 porque no debe de fallar, tíquet número 20, vamos a ver que a verla vamos, si no la vemos, a nada vamos, ok, vamos a empezar con el tíquet número 17, por la punta izquierda, ok, vamos a buscar solo estas frases como siempre y las letras las vamos a buscar aquí donde está cubierto, vengo saliendo de trabajar, salí un poco tempran a las 5, así es que pasé por unos tíquetes y a raspar. La G y la U G y la U B, Z, C, I B, Z, C, I Y de punto Este tíquet de 20 dólares, aquí dice 20 dólares, un millón se puede ganar uno con esto, con este tíquet, es el máximo premio, la K, la A y la PN La PN PN La PN La PN La A Y la P Y La Q, la X, la S y la W La PN Ninguna de las 4 La D y la H La Muda Doña H Muda Doña Muda La H La J y la O Ya viene Navidad amigos, ya viene, ya mero, ya mero Temporada bonita La O Ok Dos más La B y la F Vamos a escanearlo ahorita para ver Después La F Nada Ok, vamos a escanearlo El número 17 Vamos a ver si trae alguna sorpresa Aquí arriba Vamos a ver, sorprendeme el número 17 Naranjas Y limones Ok Vamos con el 18 Con el 18 18 O L U G O L U G Wow, casi todas me salieron Como que pinta bien O nomás me están dando la papa No creo Hay que tener fe que así van a salir Aquí ahorita sale todo el billete Un millón me voy a ganar ahorita Un millón Un millón A M J N A M J N Ok Gano con la R y con la D Aquí está Aquí están No hombre Oh my gosh Me salió el tiro por la culata Como dicen La H sí Ok Aquí están Aquí están La Q y la C Está la C Vamos Vamos R Aquí está la R Aquí Aquí Naranjas Aquí Naranjas Aquí X X Y Y Y Naranjas Wow 4 4 chances Nomás La Y Y Y Y Y la F Wow Man Ok Vamos a ver Hoy sí D Y la I Ouch Me faltó Me faltó la R Ok Vamos a escanearlo A ver si encuentro algo Aquí En este ticket Aquí Aquí Pero ahorita no está la escaneadora Se la llevaron Así es que A ver si me la pueden regresar más al rato Ok Número 20 Vamos a buscar los bonos Este ticket es de 50 dólares Te puedes ganar hasta 3 millones Nunca se sabe Esto es posible Dos figuras iguales se ganan Mil Nada Dos figuras iguales se ganan 500 Nada Dos figuras iguales para 200 Dos para 100 Wow Se cerró el círculo Pero si se parece Dos para 50 Naranjas Ok Vamos a buscar los símbolos Vamos a ver Los chiles Aspiral Y caballo Chile Aspiral Y caballo El caballo Chile Aspiral Y caballo La fresa La blue bonnet Y el carro La fresa Blue bonnet Y el carro Nada Ahí arriba Oh Aquí está la fresa Que fresa Sos Fresita La doña Gema La estrella Y el armadillo Armadillo Gema Y armadillo Doña Gema Armadillo Y la estrella Oh Aquí está la estrella Se me estaba pasando Ok Ahorita vamos a Escanear este A ver El número 18 Sorprendeme Uh Naranjas Ok Perdiche Perdiche Perdido Digo Perdiche Ok Oh Aquí está el Cusco Digo el armadillo Ya me van a regañar Porque digo Cusco Ok El conejo Maracas Y el sombrero Conejo Maracas Sombrero La espuela El molino Y el nopal Espuela Molino Y el nopal La luna El fuego Y la rueda La luna El fuego Y la rueda Uy Con el barco Me gano Tres millones Miren Me sale el barco Y boom Tres millones Ay 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 Nunca se sabe El árbol El molcajete Y la herradura Ninguno de los tres Tristes tigres En un trigal El vaquero El asiento Y el desierto La montura Pues Y el desierto Últimos tres La serpiente Cardinals Y la carreta Naranjas Y limones Valió queso Bueno Perdí 120 dólares Ah no Hombre Perdí 90 Digo Bueno amigos Ahí queda el video Si se quieren suscribir Suscríbanse Y gracias Por ver Los videos Que Dios los bendiga Y pues Ahí estamos en contacto Hoy perdí Mañana ganaré Y esto Así es No pasa nada Vamos para adelante Ok Perdí 90 dólares Mañana hacer otro día Con el sol Saliente Y reluciente Ok Dios me los bendiga Hasta luego Si deseas Suscribirte Suscríbete Y apoyar el canal Gracias Bye